qué tal amigos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo este nuevo vídeo va a ser el destape voy a hablar un poquito de estas bocinas de son las bocinas del toro rojo las del lx8 ya que también están las lx6 son bastante parecidas pero no son iguales estas son a 4 ohms este voy a pasar a darle la vuelta para que vean son bastante pesadas tienen el grosor de la madera bien grueso bueno del aglomerado como pueden ver ahí está bastante grueso y están también resistentes aquí tenemos la etiqueta el modelo es el ssl x8 tenemos no se alcanza de ahí son a 4 oms las otras zonas 6 oms me parece la del xl x6 pero estas zonas del toro rojo y aquí tienen voy a pasar a hablarles de las medidas ya que mucho mucho se preguntan qué tamaño tienen en realidad y pues muchos amigos que no no las han visto nunca solamente en vídeo así que voy a pasar a tomarle medidas para que se dé una idea de qué tamaño están estos bocinotas tengo esta cinta voy a pasar a medir de lo alto tienen aproximadamente 61 61 centímetros de alto más de medio metro de alto y de ancho voy a pasar a tomar solamente del cajón no del plástico tienen aproximadamente 28 28 centímetros de profundidad esto es lo profundo se me hace que están bastante profundas y así las miedo de aquí a acá pues va a estar mucho más profundo pero solamente es de aquí del cajón y de lo ancho igual 28 de ancho 28 centímetros de ancho como pueden ver ahí y estas son las medidas de este gran parlante hasta el momento es una de las bocinas que más me ha gustado como se escucha de todas las que he tenido tiene muy buena calidad en en bajo medio y agudo tiene bastante calidad así que voy a pasar a destaparla voy a necesitar una llave tipo l y solamente creo que hay que despegar de a poco de los lados de abajo y arriba no sé con algún desarmador plano así que ahorita voy a pausar el vídeo y cuando las tenga destapadas vuelvo con ustedes bueno banda pues ya estoy aquí de regreso con ustedes ya pasé a quitarle los cuatro tornillos que tienen que son estos son los tipo l y pues me fue bastante fácil quitarle la tapa no se ve que nunca las habían abierto a mí me fue bastante fácil abrirlas de todos modos nomás solamente le hice de palanca aquí en las dos pestañitas que tiene y listo salió bien fácil entonces voy a pasar a quitarle aquí la tapa aquí ahorita yo le acabo de quitar la cornetita del twitter que no me dejaba estaba muy justo para poder quitarle toda la tapa vamos a pasar a checarle su twitter que trae es de este tipo aquí tenemos aquí tenemos trae su buen imán es el original y trae su capacitor es de 100 volts a 4.7 microfaradios trae esta configuración el capacitor aquí tenemos este es el twitter se escucha bastante bien y luego tenemos el la bocina que nos da bajo y medio pero más más medio que bajo entonces esta bocina está configurada más para el medio cuando está sonando luego luego se escucha si pones tú tu oreja aquí a un lado de esta se escucha luego luego la voz y en esta no tanto también pero no tanto este es más para el bajeo y luego luego se da cuenta uno por ejemplo aquí en el tipo de suspensión que tiene esta está bien rígida esta suspensión y esta no tanto esta está más fácil de que excursione no digo que sea de menos calidad pero pienso que está configurado así esta más para voz y esta es más para excursión más para el golpeteo voy a pasar a quitarla ya previamente la desatornille aquí tenemos la bocina voy a pasar a desconectarla aquí tenemos el buffercito como era de esperarse pues de bastante buena calidad obviamente es el original de sony tenemos buen imán aquí con otro con doble imán tenemos aquí el tipo de materiales cartón estas rayas o estas líneas no sé para qué las tenga realmente siento que si cumplen una función no sé bien qué función cumplan por ahí algunos me habían dicho que es la radiación que dan el bajo a lo... como les podría decir a lo lejos es el golpeteo que tira a lo lejos estas rayas que tiene marcadas aquí estas líneas son para eso no sé si sea cierto por ahí los que sepan más del tema pues me pueden dejar ahí comentarios y vamos a ver la otra aquí tenemos esta igual aquí tenemos las conexiones como están en paralelo por eso es que dan los 4 ohms así que pienso que tenemos aquí es más por aquí tengo un multímetro y voy a pasar a checar la... voy a pasar a checar la resistencia que tiene bueno pues si va a pasar a checar la resistencia aquí ya tenemos el multímetro por ahí tuve algunos problemas con la cámara pero pues vamos a pasar a checar la resistencia aquí ya lo tenemos en la escala de los ohms voy a pasar a checar la resistencia de este debería de darnos entre 7 y 8 y medio más o menos ahí está subiendo ahí tenemos 7, 7, 2 7, 3 ahí tenemos los multímetros como son escalas muy bajas de ohms pues puede variar un tanto por lo mismo de que son escalas muy bajas no son tan precisos son muy poquitos ohms así que no vamos a tener una precisión pero pues ya sabemos nosotros que son de 8 ohms pues igual voy a pasar a checar esta ahí está subiendo igual esta puede tener un poco más de variación porque tenemos el twitter conectado aquí está todo va conectado a la salida de abajo pero como esta la tengo desconectada por eso puede marcar un poquito menos de los 7 ohms de los 8 ohms perdón así que tenemos esta configuración yo actualmente las toco en mi Sony LBT XB el 88AB que no es el equipo original pero igual se escucha bastante bien el equipo tiene una configuración de 6 a 16 ohms yo le pongo estas de 4 ahí arriesgándome a que se me vaya a joder hasta el momento pues no ha pasado nada y lo he tocado bastante fuerte así que pues no quería pasar a configurarlas en serie pero así lo voy a dejar siento que se escucha bastante bien así a los 4 ohms este también por aquí veo que esta bocina este subwoofer en el fondo trae ahí se alcanza a ver trae un poco de guata al fondo es solamente un cuadrito no está todo el cajón relleno es un cuadrito nada más ese que se ve ahí al fondo y por esta parte también tenemos ahí al fondo otro cuadrito solamente me imagino que es para que no no rebote tan feo el golpe o no de ese golpeteo al fondo del cajón no sé me imagino que es para eso y otra cosa que me que me tenía intrigado es que anteriormente yo había destapado bocinas de este tipo pero de los modelos de las bocinas más pequeñas que son dobles y el cajón viene todo no viene separado y este si viene separado aquí en medio aquí tenemos madera y está separado entonces es como si tuviéramos en realidad cuatro cajones porque aquí se divide no está todo junto por eso me imagino que es que tenemos un sonido bastante bueno en este parlante pues aquí está amigos aquí están los parlantes en muy buen estado déjenme sus comentarios también me di cuenta que tengo la misma medida en este parlante y en el de las bocinas de Logitech Z623 que le queda la perfección aquí y la verdad me están dando ganas de hacer video no sé quedan a la perfección como se vería ahí esa Logitech sonando ya tapadita y como sonaría no sé hasta aquí voy a dejar este video me dejan saber ahí en la caja de comentarios si quieren que pase a hacer el otro video si hacemos un intercambio la Logitech aquí y este en el cajón de Logitech a ver que tal suena hasta aquí el video regalen un like y suscríbete al canal y suscríbete al canal